Autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua notificaron la revocación del estado migratorio al sacerdote franciscano Fray Damián Cosme Muratori, encargado del Santuario Franciscano El Tepeyac y vicepostulador de la causa de beatificación del siervo de Dios Odorico de Andrea. 90 días fue el plazo de estancia que aún se desconoce si será renovable. Este hecho ha provocado indignación y preocupación en la población católica de San Rafael del Norte, dado que este misionero italiano, quien llegó a tierras nicaragüenses en 1976, ha desgastado alma y cuerpo en distintas ciudades del país y desde el año 2000 ha trabajado arduamente en San Rafael del Norte, como encargado del actual santuario franciscano El Tepeyac. Además, ha llevado sobre sus hombros la causa de beatificación del apóstol del norte en las montañas de Ginotega, en cuya diócesis goza de una excelente estima de la población, tanto del ámbito urbano como rural. Se espera pronto una aclaración por parte de las autoridades correspondientes para que calmen los ánimos de los sanrafaelinos, que esperan sea resuelta positivamente el caso de Fray Damián. Cabe mencionar que existen antecedentes recientes de la negación de permisos de residencia a dos sacerdotes franciscanos que ejercían su misión en Nicaragua, Fray Javier Lemus y Fray Fabián Mejía. Marcos Medina, Noticias 12.